Bailando así Estoa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú eres de una forma que provoca Tenerse, besarte y tocarte Estoa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú eres de una forma que provoca Tenerse y tocarte Contigo me voy a dar una jartera Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas, no te arranques las venas Que usted se ve bonita con esa diadema Ese colirión está que bota flema Se empató al juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño gallina Estoa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú eres de una forma que provoca Tenerse, besarte y tocarte Estoa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú eres de una forma que provoca Tenerse y tocarte Soy la nueva cara del rock El nuevo new kid on the block Que me sigan en el coro los estúpidos Calle 3 y DJ llamo suena nítido Te voy a sacar el aire de la cabeza Dándole un masaje a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente de fresa Hay que consumir como cien tabletas Chúpate esta Un masajito por tu piel grasienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica, 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 pica como pimienta Nos fuimos hippie como en los 70 A ti yo te cedo la silla y la mesa La trato de su alteza Eres una gata montesa De la pezuña hasta la cabrilla Te voy a tocar el toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Es que tú bailas de una forma que provoca Tenerse, besarte y tocarte Toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Es que tú bailas de una forma que provoca Tenerse y tocarte Bailando así Tú no sabes como me provocas Me acerco aquí Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo lo que era Y que quieres cantela Y yo te voy a tocar el toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailas de una forma que provoca Tenerse, besarte y tocarte Pa' que se sienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica, 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 pica como pimienta No fuimos hippies como en los setenta Pa' que se sienta acá en la placenta Pa' que se sienta acá en la placenta En la placa ¿No? ¡ أنا, mi amor! ¿No? Tú no sabes cómo me provocas, me acerco aquí, con ganas de besarte en la boca, bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera, yo sé que tú eres todo lo que era, y que quieres cantela, tío. Te voy a tocar de toa, esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tú eres quien te enamora, y que tú bailas de una forma que provocas, te vente y me acerco aquí, con ganas de besarte en la boca, esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tú eres quien te enamora, y que tú bailas de una forma que provocas, te vente y tocarte.